Mira mami, por tu cumpleaños, por tu cumpleaños, ¿cuántos años cumplo? 97 o 98 o 95, no sabemos exactamente, o 96, pero según yo, como naciste en el... 97. 97 cumples, exacto, porque según yo naciste en el 22. 98, quiero llegar a los 100 años. Vas a llegar a los 100, pero vamos a cantar las mañanitas. Mira qué bonitas. Estas son... Las mañanitas que canta al rey David, a las muchachas bonitas, se las canta, nos así. Ve, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajaritos canta, la luna ya me metió. ¡Metió! ¡Bravo! ¡Bravo! Feliz cumpleaños, hermano. Muchas gracias, mi vida. Ahora hay que soplarle aquí. ¿Eh? Hay que soplarle. Muy bien. Ahora, te gusta el pastel de chocolate, ¿verdad? No. Este es un brownie de una pastelería muy rica que se llama Make. Como yo sé que te gusta el chocolate... ¡Qué rico! Te voy a hacer uno más chiquito, mami, usar tu cumpleaños, pero si no, no te lo vas a acabar.